¡Seguimos señores aquí en Entre Emprendedores por PYME TV! Ya estoy con mis invitados aquí en el set. Ella es Loraine González y Tico Rega. Ellos son representantes de la Academia Model Glam Perú. Y también está nuestra modelo espectacular hermosa, Mía Portocarrero. ¡Bravo! ¡Bravo! El hashtag para interactuar, Mini Beauty War. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Gracias Loraine y gracias Tico por estar aquí en el programa. Cuénteme por favor de todo lo que está ofreciendo y de lo que está haciendo ahorita la Academia Model Glam Perú. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Estamos emocionados de estar aquí y poder mostrar todo lo que hacemos nosotros como Academia Escuela de Mises y Modelos con nuestro queridísimo coach Tico Rega. Ya, gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Y bueno, tenemos atención de niñas de a partir de los 4 años hasta 16 años. Y nuestro objetivo es, aparte de darle todo el trabajo en las áreas de protocolo, etiqueta, modelaje, expresión corporal, baile. Tenemos nuestro fundamento en que todo lo que aprenda le sirva para la vida. ¿Sí? Que no sea solamente para colocarse una corona y al día siguiente ya. No, sino que te sirva para tu vida diaria, lo que es en la escuela, en la universidad, tu trabajo. Y ser persona, ser una persona íntegra. Eso es lo que estás diciendo. Es muy importante y hay que resaltar el hecho de que hoy en día los chicos sufren de mucha inseguridad y eso les da mucha ansiedad. Y cuando practican cualquier deporte, y en este caso el modelaje, que es un arte, donde no solamente te enseñan a caminar, a pararte bien, a mirar de frente a las personas, si no es todo un complemento de cómo socializar con las personas, cómo hablar, cómo hablar dependiendo de dónde estamos, cómo sentarse en una mesa. Como tú dijiste, esto te va a ayudar para toda tu vida. Elijas la carrera que elijas. Claro, claro. Por eso, ¿qué les parece si vemos unas imágenes y me van contando más sobre Academia Model Glam Perú? Adelante, Switchers. Ahí está. Me van contando, por favor, lo que vamos viendo en pantalla. Claro. En estos momentos, ahí se muestra la parte donde ellas estuvieron en camerinos preparándose para la gala nacional que fue hace poco, el 5 de abril. Del Mini Beauty World. Del Mini Beauty World Perú, que fue en Residencia Rieta. Fue un evento espectacular porque tuvimos un jurado de lujo, un jurado que tuvo la gran responsabilidad de elegir entre todas, porque la verdad que era muy difícil la decisión, todas son súper lindas, encantadoras, y además de ver el espectáculo tan lindo que brindamos este día, porque Tico hizo un gran trabajo en la parte escenográfica con el tema de lo que es el opening, ¿no? La pasarela, el desplazamiento para ellas es muy importante, ya que son niñas, y también como concurso, como academia, nosotros nos enfocamos y trabajamos muy duro para enseñar a las mamitas y también a las niñas en que se deben de seguir siendo niñas. O sea, su maquillaje debe ser adecuado a su edad. Y ir quemando esas etapas, no saltarse en nada. A sí mismo, que no se vean adultas, que no sean niñas que tú las veas demasiado maquilladas, o con accesorios demasiado exagerados, o niñas incómodas que no puedan caminar con los trajes que se ponen, no. Que se vean modelos, que se vean unas top models, pero sin dejar de ser niñas, que eso es lo más importante. Por eso yo digo, 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 recontradigo, emprende... ¡Compasión! Como aquí nos apasiona todo lo que tiene que ver con belleza, arte, modelaje, todo lo que tiene que ver con arte y belleza. Por eso es que quiero ver esta belleza que desfile, por favor, Nia. Nia, por favor, me desfilas aquí en la pasarela, eso. Con ustedes, Nia Porto Carrero. Uno, dos, sí, camina. Representante de la Academia Model Grand Perú. ¡Bien! Vivo, voltea, me voy. Y, eso. ¡Eso! Y además está con un outfit de acuerdo al lugar, de acuerdo a la temporada. Me encanta, me fascina. Por favor, díganles a todas las mamis, a todos aquellos que quieren que sus niñas tengan esa seguridad y para que cualquier cosa, que quieran hacerle bullying en la escuela, estén preparadas para poder afrontar todo lo que tenemos que vivir en nuestras etapas. Porque no es fácil, porque ya somos adultos y hemos pasado por todas esas etapas y lo que queremos es que nadie más lo tenga que pasar, que sepan cómo controlarlo. Díganle a todas las mamás, ¿por qué tienen que elegir Academia Model Grand Perú? Así es. La invitación que nosotros hacemos es no solamente por el tema del modelaje, también es importante enfocar que nosotros también les enseñamos lo que es oratoria. Algo tan importante para nosotros y para ellas que esto les ayuda, incluso en el colegio, en la escuela. Nosotros estamos en Avenida San Martín 209, en Barranco, los días sábados de 3 a 6 de la tarde. Tenemos cursos abiertos cada dos meses y pueden ingresar desde los 4 hasta los 16 años de edad. Sí, y lo importante de esto es que le demos seguridad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengan una autoestima elevada, se sientan bien con su cuerpo, con lo que hacen, ¿verdad? Y eso es lo más importante en nuestra escuela, esa formación integral como ser humano. Y aparte de todo, aprenderse a aceptar, ¿no? Recuerden que todos nacimos con una luz, pero todos brillamos de manera diferente. Y es enseñarles ese potencial, que lo desenvuelvan siempre cada vez mejor en cualquier escenario. Nia es una niña que apenas tiene 6 años de edad. ¡Ay, chita, preciosa! Y a pesar de su edad, ya ha estado en escenarios grandes y se ha puesto en frente de un jurado tan importante como el que tuvimos en nuestra escuela. Y para el jurado, tener que calificar a niñas tan hermosas de esa edad es un trabajo muy arduo. Por eso me gustaría que hablen sobre el certamen de belleza Mini Beauty World Perú, por favor. Dios mío, este certamen fue algo tan hermoso que hasta el día de hoy podemos ver en nuestras redes sociales lo importante que fue, si ven en las imágenes, ellas presentaron varios tipos de pasarelas, cada una con su propio estilo y si se dan cuenta el maquillaje fue totalmente sobrio, acorde a su edad. El público fue la mayoría de su familia quienes vinieron a apoyar a estas pequeñas tan hermosas. Nuestro jurado, obviamente, fue un jurado de alta calidad aquí conocido en el Perú y ellos nos ayudaron a tomar esa difícil decisión porque ahí como las ven, la pasarela es totalmente adecuada a su edad. No hay exageraciones en movimientos de cadera. Ah, importante, también tuvimos pasarela de todo lo que es traje alegórico donde representan mediante trajes... Los trajes típicos de las diferentes regiones del Perú. ¡Qué hermoso! Por favor, redes sociales para poder ver todo lo que está haciendo la Academia Model Glam Perú y también todos los que están interesados puedan ver su información. Bueno, nos encuentran en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram y TikTok como Model Glam Perú y Mini Beauty World Perú. Y recordar también que nuestras reinas ganadoras se irán de crucero en el mes de enero, del 5 al 12, a República Dominicana. ¡Ay, qué bonito! En el concurso internacional. En el concurso internacional a representar a Perú y van a competir junto a otros países. Les va a ir súper bien, estamos así completamente seguros. Gracias Lorainia González y Tico Rega por traernos esta alternativa espectacular para el modelaje para las niñas y adolescentes. Así que síganlos en sus redes sociales, ellos son Academia Model Glam Perú. Vamos a un corte, volvemos con mucho más. ¿Somos Compradas Perú, señores? ¡No! ¡Somos Entre Emprendedores! ¡Ey! ¡Ey! ¡Entre Emprendedores!